Corazón, mi vida ven a bailar, doyme una oportunidad, que te quiero enamorar Un poquito de todo tu amor, todo un calocito, el fuego de tu piel lo necesito Y mi esperanza, de las dos que apagaré, doyme una oportunidad, que te quiero enamorar Un poquito de todo tu amor, todo un calocito, el fuego de tu piel lo necesito Y mi esperanza, de las dos que apagaré, doyme una oportunidad, que te quiero enamorar Un poquito de todo tu amor, todo un calocito, el fuego de tu piel lo necesito Y mi esperanza, de las dos que apagaré, doyme una oportunidad, que te quiero enamorar Un poquito de todo tu amor, todo un calocito, el fuego de tu piel lo necesito Y mi esperanza, de las dos que apagaré, doyme una oportunidad, que te quiero enamorar Un poquito de todo tu amor, todo un calocito, el fuego de tu piel lo necesito Y mi esperanza, de las dos que apagaré, doyme una oportunidad, que te quiero enamorar Un poquito de todo tu amor, todo un calocito, el fuego de tu piel lo necesito Y mi esperanza, de las dos que apagaré, doyme una oportunidad, que te quiero enamorar Un poquito de todo tu amor, todo un calocito, el fuego de tu piel lo necesito Y mi esperanza, de las dos que apagaré, doyme una oportunidad, que te quiero enamorar Bailar, dame una oportunidad, yo te quiero enamorar Eres una sensación de cielo, y toda mi tentación te mora Siempre está en mi ser, no te voy a ganar En tu corazón, en tu vida, ven a bailar Dame una oportunidad, yo te quiero enamorar Eres una sensación de cielo, y toda mi tentación te mora Eres una sensación de cielo, y toda mi tentación te mora Y te quiero enamorar, en tu corazón